Al fin, dicen ustedes, y sí, es cierto, llegaron, y el tiempo pasó volando. El fin de la vida comienza un nuevo recorrido. En la estación se hará el transbordo, hay nuevas ilusiones, nuevas expectativas. Pero es aquí, justo antes de llegar a Dittino, cuando aparecen todas juntas las imágenes que han acompañado a lo largo de siete años la vida escolar. El jardín, el preescolar, fue en donde comenzaron a dar los primeros pasos lejos de mamá, y con ellos los primeros miedos. Pero también los momentos más felices. Por supuesto, la parada principal de este tren de la vida, el primer grado, en donde aprendieron a transitar por el mundo encantado de la lectoescritura. De ser parte de la padrilla de escuchar un cuento, y del asombro al poder reconocer el nombre propio, entre otros, como así también escribirlo. Las imágenes continúan, los recuerdos afloran como relámpagos, como flashes. Besos con azúcar, dulce de leche, membrillo, lágrimas, y un poco de todo quedaban en nuestras rejillas. Y en nuestras chaquetas, siempre queriendo demostrar el cariño que nos tenían. ¿Cuántas cosas compartimos? El trencito, los cantitos de la lechurza, los juegos en el recreo, los paseos, las olimpiaditas matemáticas. ¿Cuánto trabajamos para esos encuentros? Los actos, los bailecitos, miles de historias tendríamos para contar. Pero en un instante, la escuela primaria comienza y termina. En realidad, la realidad le muestra la última estación. Séptimo grado. Aquello que comenzara siete años atrás, ha concluido. Como concluye también una etapa especial en su vida. La niñez. Ya no se puede retroceder. Hoy la vida los pone ante un nuevo desafío. Todo es muy rápido. Y el transbordo debe hacerse sin temor. La adolescencia espera ansiosa para ofrecer sus mil matices. No teman, disfrútenla. Tienen las herramientas adquiridas año a año en su paso por la escuela primaria. Para poder hacer frente a cada encrucijada, a cada obstáculo. Tienen los saberes para empezar con dignidad la escolaridad media. Y tienen, sobre todo, los valores trabajados diariamente para transitar por la vida respetando y exigiendo respeto. Valorando la libertad, la paz, la vida, la honestidad. Ser, por sobre todo, buena gente. Ser perseverante y no rendirse ante un tropiezo. La vida los pondrá a prueba muchas veces. Que ello no los haga decaer. Sino que sea la excusa que les dé el ímpetu imprescindible para levantarse con más fuerza aún. Y puedan alcanzar la meta fijada. Recuerden lo dicho tantas veces. Querer es poder. Última parada. En el atén quedan los niños. El tren de la vida lleva a un grupo de adolescentes. Rumpa un nuevo destino. Los vamos a extrañar. Mucha suerte. Y hasta pronto. Los queremos mucho.